Esto, señoras y señores, es lo que peor voy a llevar en el Ironman, o sea, lo tengo clarísimo. Yo creo que voy con confianza de cara al agua y... O sea, al agua no, perdona, a la bicicleta y a correr, pero esto estoy acojonado. Aquí el hipster me está machacando en técnica, pero bueno, yo creo que me he forado. Muy bien, muy bien, muy bien, de puta madre. 8 y 54 a la mañana aquí un venda ya después de hacer el entrenamiento tiene que ir para gordon sin pero aquí estoy con roberto expósito que aquí donde le tenéis es mi entrenador para esto para esto sobre todo para la parte del agua vamos a ponerlo los dos a ver os presento a roberto expósito que muchos a mí me tomáis como un crack del ciclismo pero yo creo que es aún más cara que lo suyo que es la natación bueno a ver como más visto como yo lo he visto de puta madre le falta un poco de técnica pero le pone mucho empeño y la verdad es que solamente en un día ha mejorado una barbaridad este hombre al final el iron man lo va a hacer con los huevos pelones se puede decir palabrota sí 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 muy bien poquito a poco poquito a poco iremos trabajando bien buenos señores pues nueve y cuarto de la mañana ya estoy en gordon sin hostia la verdad que da gusto empezar una jornada de trabajo habiendo cumplido pues con unos 1300 1400 metros de natación que habrán salido ya habéis visto con roberto expósito y que espero que con una buena técnica y mirar aquí estoy voy a hacer un tour por las oficinas de gordon sin mirar mirar estos somos nosotros en gordon sin en gordon sin somos muy fans de los medios que estamos enterrando ya veis que aquí no hay nichos este es el lugar de merced aquí es donde se sienta ahora este y aquí pues normalmente también o exactamente no sé ahora que se suele sentar aquí no suele estar aquí esther y ese que veis ahí en mi sitio ahí con el zumo y con el agua que me tendré que hidratar y todo esto y otra cosa chula es ahí ese pedazo de logo de gordon sin con otra esta no se ve a ver así aquí pues esta es la sala de las reuniones y todo esto cuando tenemos que estar un poco más privados pues porque se pueden cerrar las puertas y todo esto y sobre todo también cuando tenemos que hacer algún skype con algún cliente o algo pues ahí es donde vamos y mira ya que está aquí la bola del mundo vamos a ver a ver vamos aquí a un sitio con luz esperar un poco mira vamos a ver a dónde voy a tener que ir a la bola del mundo tú 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 pues yo creo que voy a tener que ir aquí fijaros aquí donde pone canary island espera a ver si lo puedo enfocar esta cámara para enfocar yo hay veces que me vuelvo loco ahí lo veis canary island aquí es donde nos vamos a ir todo el team word on sin a correr ser ironman que además tengo que deciros una cosa que estoy súper contento con vosotros a ver joder chaval esta cámara para enfocar ahí tengo que decir es una cosa que estoy muy 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 pero que muy muy pero mucho muchísimo de tu man contento por cómo lo ha apretado el vídeo del anuncio de mi próximo reto y m posible lanzarote imposible lanzarote hashtag imposible lanzarote porque me despertó esta mañana y vemos las 3.500 visitas o algo así así que muchas gracias a todos por compartirlo muchas gracias a todos por verlo por comentar y todo esto y yo os voy a dejar porque tengo bastante curro y además no sé si no pero lo voy a adelantar mañana me tengo que ir alicante hoy a la noche cojo un avión porque los señores de sprinter ya sabéis que es esta marca tan espectacular y tan maravillosa con las que colaboro que son unas tiendas de deportes y tal pues han querido que haga de modelo y entonces me tengo que seguir alicante porque mañana tengo un shooting intentaré grabar algo no sé si podré y enseñaros algo pero bueno este vídeo acabará antes y muy probablemente con todo lo que he grabado del principio y esto de aquí así es como lo acabaré de hecho acabo de decidir que así es como lo voy a acabar así que nada como os digo siempre muchas gracias por estar ahí un día más nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales ah bueno recordar que me podéis seguir en redes sociales y que incluso si estáis dando ahí apoyo a tope con el hashtag de im posible lanzarote imposible lanzarote es probable que cuanto más interacción haya en ese hashtag más poder de convicción tenga con respecto a las marcas y más cosas puedo ofrecerlos a vosotros entre sorteos material exclusivo incluso estoy estoy planteando hacer merchandising así que mira like si tenéis ganas y además poner qué tipo de cosas os gustaría que hiciera de merchandising pero darle a like si tenéis ganas de que haga merchandising porque ya habéis visto el logo que luego me lo ha hecho valentí vía que es un crack que ya dejaré sus redes sociales también así que like si queréis que haga merchandising de del imposible lanzarote porque va a ser el pedazo de reto y además esto ya lo dije ayer en los comentarios y algún otro vídeo pero habrá documental así que preparados así que doble like por el merchandising y el documental que está de camino así que nada